Cansados, burlados e inconformes, es como se sienten los afiliados del régimen de aportaciones privadas RAP, pues pese a que ya se ha avanzado hacia la fase 2 de reapertura económica en el país, abriendo más sectores, la institución parece estar congelada, pese a que manifiesta estar atendiendo en línea, pues los usuarios denuncian que los dejan en visto. Pues solamente encuentro que está cerrado, que no están atendiendo y la verdad que uno ocupa hacer sus trámites porque en cooperativas, bancos, que tiene que ver el RAP, están exigiendo documentos y uno tiene trámites parados a causa de esta situación. Nunca los contestan o dejan en visto o a veces ni siquiera caen los mensajes, no sé si es que no tienen un buen sistema o es que no quieren atender. Desde el inicio de la pandemia, el régimen de aportaciones privadas anunció que devolvería los excedentes a los afiliados que acreditaran la terminación de su relación laboral durante la duración del estado de excepción o toque de queda. Sin embargo, las quejas continúan a esta fecha. Y necesito mi dinero, porque estoy construyendo, y me hacen venir a gastar pasajes, a perder tiempo, me andan al banco y a nada también. Entonces quería ver que nos ayuden con ese dinero lo más pronto posible porque nos están engañando a todos. No solo yo estoy en eso, sino que bastantes, bastantes que aportamos. ¿Qué le dicen a ustedes las autoridades cuando usted pregunta por su hijo? Que están trabajando en línea y nosotros mandamos mensajes por WhatsApp, por Facebook y no nos contestan nada. Los dejan con las palabras así, ¿verdad? Y no nos dicen nada. Autoridades del régimen de aportaciones privadas reaccionan ante el tema. Teníamos una atención de contactos en el rango de las 12.352 atenciones y que fue gradualmente incrementándose hasta el cierre de agosto en el que atendimos 52.063 solicitudes de atención. Al revisar la actividad del centro de atención al afiliado, podemos observar que los servicios a través de tecnologías como WhatsApp sirvieron para atender 19.262 contactos. Esto fue un incremento en relación al mes anterior del 11% que 10.264 se encuentran ya pagados y 15.535 en proceso de pago. Esta actividad se está atendiendo durante esta semana y pensamos que la totalidad de ellos estarán canceladas para finales de la próxima semana. Esto ha representado siempre 84.4 millones de lempiras de compromiso para el tercer pago, de los cuales 30.7 millones han sido desembolsados y en proceso de desembolso 46.6 millones de lempiras. Es así como los afiliados imploran a las autoridades que les den pronta solución, pues necesitan del dinero en medio de la pandemia del COVID-19 que ha dejado a tantos sin un sustento. Para HCH Noticias con imágenes de Cristian Herrera, en la edición Gustavo Cortés, les informo Nirvana Velásquez.